Buenas tardes, por meses he solicitado una entrevista con el jefe de la policía de Vallejo y con la unidad de investigación sobre estos robos, pero no lo han hecho posible. Las víctimas me dicen que esto les hace creer que estos robos no son la prioridad para los agentes del orden. Pues yo le oro a Dios que me dé las fuerzas para seguir adelante. Irene González es una de las cinco víctimas que dice le robaron miles de dólares en efectivo momentos tras salir de un banco Wells Fargo en la calle Tennessee de Vallejo. Sacó un préstamo el pasado 8 de julio. Si 20 dólares o 10 dólares duele y te duele porque cuesta para ganarlo. Ahora imagínate 6 mil dólares que en menos de un minuto y medio me lo robaron. Y ahora se encuentra pagando una deuda doble, la del robo del dinero en efectivo y haciendo pagos al préstamo al banco. El 19 de agosto el jefe de la policía se reunió en persona con cuatro víctimas y les dijo Tenemos que resolver este caso para que no pase a otra gente. Promesa que las víctimas aseguran no ha cumplido. A mí no me han llamado nadie. Es como que si se hubieran robado un dulce y ya, es todo. Desde finales de agosto Telemundo 48 ha mandado cerca de una decena de correos electrónicos solicitando información de estos casos. Y hasta el cierre de esta edición no nos habían otorgado una entrevista en persona. En cuanto a líderes de la ciudad, estábamos por hablar con el supervisor de Vallejo, Mike Maloney, pero cancelaron la cita un día antes, diciendo que no podían hablar de una investigación en curso. Mientras que la concejal Cristina Riola dijo el miércoles que ni a ella le ha respondido el jefe de la policía. Y que lamenta mucho por lo que las familias afectadas están pasando. Y le pidió a la policía que por respeto les deje saber si ya están cerca de encontrar al responsable o responsables de estos crímenes. La concejal aseguró que si a finales de año no hay avances en la investigación, organizará una manifestación por las víctimas para responsabilizar a Wells Fargo y a las autoridades. Irene no entiende por qué aún no hay arrestos. Porque pues tienen las placas del carro, tienen el color del carro, o sea, tienen todo. Ellos pueden hacer algo si ellos quisieran. Irene cuenta que a raíz de lo sucedido su salud se ha empeorado y eso le preocupa. Que me enferme más y que yo no pueda sobresalir en pagar. Cuatro de las víctimas son hispanas. El primer robo se reportó el 23 de junio y el último que se conoce ocurrió el 8 de agosto. En total, estos ladrones se han robado más de 55 mil dólares. Y desde junio le hemos pedido una entrevista a Wells Fargo, pero en todas las ocasiones nos han remitido a la policía. Desde Vallejo, soy Yomara López, Telemundo 48.